... Escuchen, ¿cómo platea el partido Deportivo Armeñol? Bueno, como ustedes bien saben, nosotros estamos muy complicados en esta situación y queremos realmente dejar una buena imagen del equipo. Venimos trabajando bastante bien los últimos partidos, el equipo jugó de una manera, no va a perder la línea porque se fue contra Independiente, sabemos lo que es el rival, lo que se está jugando, pero nosotros vamos a tratar de hacer nuestro partido. Se demora la indicación de Vigliano, ahora sí, comienzo del partido, movió a Armeñol entonces, cerca picaba a Úbeda, atrás Frutos a un costado de Godoy, iba llevando a Izúa, o toca atrás, tiene a Clausen, cambiando de zurda, tiene a Ludueña y tiene a Bocchini. Bocchini alarga, tiene a Ríos, viene a Ríos, buscó otra vez en medio a Ludueña. Vendrá el despeje del número 4, Gándaras, ahí viene por encima, bajando a las Frutos, intentando por lo menos. Cerca está Godoy, Ponce en la espalda fuerte, puso Ríos, pone también al faro, toca atrás, Ludueña, Bocchini, no la dominó bien, Gallardo, creo que a la izquierda. Por aquí venía Villarreal, hubo una falta, ¿eh? Va llevando a Godoy, chorito Godoy, engancha bien, atención. Godoy cerca tiene a Úbeda también. ¡Bien remate! El arquero, ¿qué la tocó? ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Sigue con su tranquilidad, Armeño, tratando de estructurar precisamente su avance, Úbeda desde lejos, un número 9 bien tirado atrás, que trata de sorprender, el dependiente todavía no ha conseguido la pelota. Peligrosa, ¿no? Cero a cero. Delgado, qué mal pase, estaba Frutos, atención que viene Armeño, pica Úbeda cerca, viene Frutos, le quiere pegar, le pega de sur, ¡Gorda! El arquero Pereira, lo pasó, está picando Úbeda, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa? Qué difícil la hizo Pereira, realmente parecía mucho más fácil, porque el envío había sido desde lejos, desde muy lejos, el de Frutos. La pelota vio abajo, cerca del palo izquierdo, parecía más fácil para el arquero, termina siendo complicada y tiro de esquina. Y va él, engancha hacia el medio, con fuerza y falta, dice que no, bueno, se viene contraataque de Armeño, atención que pica de Marco al medio, no lo vieron, ¿eh? Va Gallardo mirando, cambia, pica a Frutos. Cerca está de Marco, va al zurdazo, ¿eh? ¡Frutos! ¡El repate! ¡Gol! 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 Y Armeño, qué zurdazo, le mandó, increíble. Increíble, qué bien colocó esa pelota a Frutos, salió el contraataque del deportivo Armeño, una pelota que no se la entregan precisamente a quien picaba de Marco en primera instancia, porque podía estar en posición adelantada, posteriormente se la cruzan a Frutos, en posición de puntero derecho, ligeramente cerrado, este se acomoda de zurdo, saca un violento remate que alcanza a desviar Pereira apenas, como vieron, y la pelota de todas maneras se mete en el ángulo. Se parece que va o Insúa o Ríos. Ríos quiere, Insúa también. ¡Insúa que le pega! Parecía que entraba, realmente parecía que entraba, el arquero no podía llegar de ninguna manera a ese costado. La pelota va a pasar muy cerca del palo izquierdo, buscando por el lado de afuera de la barrera, el derechazo de Insúa, se pierde al ladito del palo izquierdo de la rueda. Insúa, Alfaro Moreno, pica a Insúa también, mire el lado, mire Alfaro, atención que es peligroso, mire, mire el fondo, Alfaro que cruza, Insúa que toca, ¡Gol! ¡Gol! La independiente, Insúa tocando un lóbulo, y Insúa. Nosotros habíamos marcado que Alfaro Moreno había andado poco por la izquierda, y aquí aparece Alfaro Moreno por la izquierda, dando la independiente lo que Independiente necesitaba, el desborde de alguien con condición de puntero. Se va hasta el fondo, mete el pelotazo, e Insúa entrando de frente a la pelota con un toque suave, con el 1 a 1, la igualdad para el partido. Va subiendo Cogen también, atención que le pega la zurda, es peligroso, viene la zurda de frutos, un despeque. Un cabezazo de Gándaras, Ocini, Insúa, Insúa largo, Lugueña, 3 Independiente, 3, 4, Larmelio ahora, 1 Reyardo, el otro Masachesi que llega, Masachesi que le pega gol, ¡Gol! ¡Gol de Independiente, Masachesi, 2 a 1, Masachesi! Otra vez el desborde por el mismo lado, en este caso a cargo de Lugueña, que lo vea Masachesi entrando por el otro sector, anticipándole a la marcación, Masachesi asegura con una tranquilidad absoluta la conquista para su equipo, tocando frente a un arquero que queda prácticamente parado, una muy buena escapada de Lugueña en la izquierda, un pase excelente hacia el centro por donde Masachesi había entrado en diagonal, y tocando otra vez suavemente, asegurando con tranquilidad la conquista, lo pone Independiente al frente en el marcador. Independiente es el campeón, ganó 2 a 1. ¡Gol de Independiente! 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 ¡Gol de Independiente!